hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autos y en esta ocasión vamos a revisar un pack 5 que es de la marca hot wheels que se lanzó hace un año atrás o sea 2022 y bueno de hecho este pack se llama hot wheel city precisamente bueno de hecho lo compré en un supermercado acá en santiago de chile a un precio de 8.990 me ha costado este este set y siempre he querido tenerlo desde la primera vez en que lo vi y ahora por fin lo tengo en mis manos después de mucho esfuerzo y bueno ahora sin más que decir el vídeo review se trata de de los vehículos el surf and turf el back driver el de howlinator el de hora 3 y el total disposal de el packs 5 de hot wheel city bueno primero que nada bueno estos estos de acá los vamos a apartar y los vamos a revisar después y ahora vamos a partir por este por el surf and turf bueno acá pueden verlo podemos ver que es precisamente un coche station wagon clásico como usted puede apreciar modificado y bueno podemos ver entre sus detalles bueno primero que nada quería decirle que ya hemos revisado anteriormente un vehículo como este que también es un surf and turf que si no me equivoco nos no me acuerdo bien de qué color era era como celeste más o menos pero pero ya hemos revisado anteriormente un surf and turf como éste hace hace un año atrás y bueno bueno acá pueden verlo podemos ver que entre sus detalles bueno podemos ver que su su carrocería de color calipso como usted puede apreciar y bueno podemos ver que los los cristales de las ventanas del sunroof de la tabla de surf y del parabrisas son en traslucido naranja como usted puede apreciar y bueno podemos ver que hacia adentro se puede ver montado en los asientos posteriores los traseros una guitarra y podemos ver que hacia adentro también se ven los asientos de los asientos delanteros así como el salpicadero o tablero como quieran decirle así como también el volante también se ve y bueno podemos ver que tiene simulado su motor sobrealimentado en el capó podemos ver que tiene simuladas sus luces sus faros su parrilla también está simulada en cromado plateado al igual que el el parachoques o para golpes o defensa como quieran decirle podemos ver que sus llantas son en cromado dorado como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que tiene simulado su tubo de escape o escape o salida escape como quieran decirle bueno sus puertas también las tiene simuladas así como también el estuche para la llanta de repuesto llanta refacción neumático repuesto rueda de repuesto bueno rueda refacción bueno como quieran decirle así como también el portón trasero por el portón posterior su su luces por sus luces traseras y su para choques o defensa para golpes como quieran decirle trasero posterior y bueno como ver que los costados tiene dibujado precisamente como una playa donde se ve nubes un sol unas palmeras arenas unas olas acuáticas así como también unas tablas de surf enterradas en enterradas en la arena así como también se ve su nombre que es surf and turf el mismo nombre de este vehículo muy muy bonito y aquí en este otro costado también tiene lo mismo también tiene este mismo graffiti y podemos ver que también tiene unos podemos ver que también tiene dibujadas unas gaviotas como ustedes pueden apreciar aparte que también podemos ver que tiene simulado el capó muy muy bonito este utito y bueno podemos ver que las sin las cuatro ruedas de mi auto hacen que pueda deslizarse perfectamente bueno este vamos a apartarlo y ahora vamos a continuar con el de hora 3 bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que este es un auto este es un auto en el cual como podemos ver tiene montada una bicicleta y una tabla de surf como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que bueno podemos ver entre sus detalles que tiene simulado sus asientos el volante el tablero también lo tiene simulado bueno sus llantas son de color blanco como ustedes pueden apreciar y bueno ahí podemos ver que dice el nombre 3 de hora de este modelo acompañado con el logo de la marca hot wheels aplicado en plan color blanco así como también su número 3 y bueno podemos ver que sus faros también los tiene simulados y bueno y acá tiene estos mismos detalles ya antes mencionado en este otro lado como ustedes pueden apreciar y bueno y acá tiene sus luces posteriores también simuladas el espacio para la matrícula o la patente muy muy bonito este auto y bueno también podemos ver que las cuatro ruedas de mi coche también pueden deslizarse perfectamente y bueno este lo vamos a apartar y ahora vamos a continuar con el de howlinator bueno bueno de hecho ya hemos revisado un de howlinator que era uno negro con amarillo que ya lo hemos revisado hace ya un año atrás y bueno bueno este esta versión es precisamente de color rojo como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que entre sus detalles bueno podemos ver que dice la palabra city haulers precisamente remolque de la ciudad traducido desde el inglés y bueno podemos ver que tiene un número 2 y podemos ver que tiene también aplicado en blanco en color blanco el logo de hot wheels también tiene simulado también tiene detalladas unas franjas en calipso naranja y blanco podemos ver que tiene simulado también sus tubos de escape o escape o salida escape como quieran decirle en cromado plateado y en el mismo tono de cromado plateado también tiene simulado su parabrisas sus ventanas laterales sus faros auxiliares y bueno sus faros principales también los tiene simulados simulados en cromado plateado bueno podemos ver aquí un toma de aire los sunroof también son en cromado plateado en la defensa al par o para choques o paragolpes como quieran decirle también los tiene simulado en en gris como usted puede apreciar al igual que él al igual que él la paten el espacio para la más patente o matrícula como quieran decirle bueno podemos ver que sus llantas son de color negro con con bordes en cromado dorado como usted puede apreciar y bueno y aquí lo en este otro lado también tiene los mismos detalles muy muy bonito y también podemos ver que también tiene su también tiene su plataforma que se puede extender que se puede que se puede se puede se puede se puede correr hacia atrás para extender la espantilla así como también para posteriormente guardarla por si se remolca algún vehículo como usted puede apreciar muy muy bonito y podemos ver que lo mismo también las cuatro ruedas de mí del camión así que puedan deslizarse perfectamente y bueno este lo vamos a apartar y ahora vamos a continuar con el backtrafer bueno podemos ver que este es un camión de bomberos de de estilo dragster como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que la carrocería de color negro y la o que es la parte de abajo es de color verde como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que las ruedas delanteras las ruedas frontales son más grandes mientras que las posteriores las traseras son más o sea las ruedas las ruedas delanteras las frontales son más pequeñas y más grandes son las ruedas posteriores las traseras y bueno podemos ver que las llantas son de color negro y podemos ver que los los bordes son en cromado dorado como usted puede apreciar y bueno tiene simulados sus sus escapes sus dos motores también los tiene simulados y bueno la torreta de sirena también las tiene simulada en cromado plateado al igual que las ventanas de la parte frontales de la parte trasera al igual que la venta los parabrisas el el paracho o sea perdón la la ventana las ventanas laterales el parachoques también lo tiene simulados la parrilla también está simulada al igual que los faros y bueno podemos ver que dice hot wheels fire department precisamente acá como lo indican las las siglas de este departamento de bomberos ficticio ahí podemos ver el logo de hot wheels aplicado en color blanco al igual que el número 5 y bueno podemos ver que tiene un grafitis de color dorado y verde como usted puede apreciar y bueno podemos ver aquí bueno acá podemos ver que tiene de estos de estos de estos paracaídas que usa los coches de de dragster después de terminar una competencia que lo despliegan para poder frenar y no tener un accidente sus luces posteriores también las tiene simulada como usted puede apreciar muy muy bonito y también podemos ver que sus sus radiadores también los tiene simulados y bueno ya acá tiene también los mismos detalles ya antes mencionado y bueno podemos ver que las cuatro ruedas de mi camión de bomberos dragster también se deslizan sin ningún problema como usted puede apreciar y bueno y vamos a terminar con el total disposa bueno bueno acá pueden verlo como ver que este precisamente un camión recolector de basura como usted puede apreciar y bueno como ver entre sus detalles bueno podemos ver que la cabina de color blanco como usted puede apreciar y bueno sus sus para brisas son de color son en cromado plateado al igual que sus faros y su parrilla bueno podemos ver que también el parachoques es también de color negro como el resto de la de lo que es la base chasis y en ella podemos ver que tiene simulados unos extintores de fuego unos extintores antifuego precisamente acá la parte de abajo en la parte posterior y bueno bueno podemos ver que también tiene simulados su los peldaños bueno los mecanismos de la tapa de la caja compactadora de basura también los tiene simulados y bueno los los tubos de escape también los tiene simulados las llantas son de color negro con con en con bordes en cromado rojo bueno podemos ver que aquí tiene dibujado precisamente un tarro de basura un tarro de basura podemos ver que tiene simula tiene dibujado aquí al igual que dice la palabra trash service servicio de basura podemos ver que tiene un número uno y el logo de hot wheels aplicado en amarillo podemos ver que tiene unas líneas de color rojo y amarillo también detalladas como ustedes pueden apreciar y bueno y acá bueno acá podemos ver que acá atrás bueno tiene también simuladas sus luces posteriores podemos ver aquí esta rampa que compacta precisamente la basura y podemos ver que tiene tres bolsas de basura simuladas en sus en su interior y bueno y aquí tiene los mismos detalles ya antes mencionados en este otro lado muy muy bonito y también podemos ver que como ver que las cuatro ruedas de mi camión de basura total disposa también se pueden deslizar perfectamente y bueno porque esto lo compré como producto nuevo no los compré como producto segunda mano completamente nuevo y bueno ahora vamos a reunir todos los vehículos que acabamos de revisar y bueno y bueno finalmente para recomendar este set este set se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca hot wheels y a los fanáticos de cualquier otra marca de autitos daicas a los y también a los fanáticos de los vehículos de todo tipo también se los recomiendo 100% y bueno como les dije al principio me costó 8.990 en una en un supermercado acá en santiago de chile de hecho lo he visto en varias jugueterías también este set hasta en el persa bio bio y está en algunas tiendas de retail pero nunca ha tenido la oportunidad de poder comprarlo pero ahora por fin después de mucho esfuerzo lo tengo aquí en mis manos y estoy muy feliz de haberlo comprado y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este vídeo review recuerden por favor al ver este vídeo comentar suscribirse a mi canal tf coyote f1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios vídeo reviews y con esto cierro este vídeo adiós camifuera chao